¡Ustedes señores, recibamos con un fuerte aplauso al regreso de México, el señor Fuerza Guerrero! Bienvenido, señor. ¡Ustedes señores, recibamos con un fuerte aplauso al regreso de México, el señor Fuerza Guerrero! Para difundir este gran programa, estos grandes programas que trae la SuperX para toda la afición. Así es que muchas gracias por estar aquí, y fui muy contento de estar con mi retoño nuevamente juntos. Siempre he estado orgulloso de ellos, y bueno, esta es una oportunidad que se nos da a los tres para poder estar, que nos vean los medios, que se han hecho muchas especulaciones respecto a nuestra relación. Pero bueno, yo como papá siempre los voy a apoyar, siempre los voy a querer, siempre los voy a tener cerca de mí y yo. Y ya, bueno, ellos corresponderán a su manera y a su forma de ver a su papá. Así es de que muchas gracias por estar aquí, causó éxito en tu trabajo, en tus funciones de SuperX. Y bueno, pues vamos a darle, ¿no? Como dices tú, como dices tú, los proyectos que traes son muy buenos. Y bueno, pues yo estoy aquí para poderlo. No, pues muchas gracias. La verdad es que es bien bonito cuando trabajas con la familia. ¿Qué familia no tiene problemas? ¿Qué familia no pasa por situaciones difíciles? Y pues bueno, somos un reflejo de una familia ruda, mexicana, pero con mucho cariño a la lucha libre, que le tenemos pasión, y pues bienvenidos a mi hermana, que como lo vuelvo a mencionar, es increíble que esté ahora con la máscara que tanto le ha costado trabajo hacer, crecer. Pero ahora tenemos un compromiso muy fuerte. Los octagones, la gente ya quiere ver este por fin, este duelo, y lo vamos a llevar, lo vamos a hacer posible, pero esto tiene que ser algo especial, ¿no? Porque después de tantos años, dirá la gente, ¿cuántos años son de esta rivalidad? Padre. Pues no, son alrededor de 30 años, más de 30 años. Y la verdad, pues yo por ahí veo unas fotos de compañeros que se rompen la cara y al rato están agrazándose. O sea, yo con octagón nunca verán eso. Estuve otra vez aquí, mi sensei iba a tomar una foto donde íbamos saliendo del vestidor juntos, y yo dije, se te peló porque nunca nos vas a ver juntos. Y yo lo descubrí a tiempo y que me muevo. Y este, no, no, yo, la verdad, yo respeto la lucha libre. Si octagón es mi rival, este, lo respeto como persona, pero siempre va a ser mi rival. Y son 30 y tantos años, y yo, como tú dices, este, pues espero que algún día se dé esta lucha. Todo el mundo que la estamos esperando, se la debemos al público, tan cruel como yo. Y bueno, pues aquí estoy, a ver si ya después de esto se logra con que te la completara. Pues la verdad, sí, vamos a tomar una foto para los medios, va a poner aquí en medio. A ver si ánimo señores, fuerte el aplauso, la bella dinastía guerrera está a punto de estar.